¡Hola amigos, amigas! ¿Cómo están? Muchos besos y muchos abrazos para ustedes. Esperemos que estén increíbles. Muchos abrazos para todos los de SM. Y vamos a hacer hoy un repaso de los temas que vimos en preescolar. Yo soy Araceli Flores. Pueden llamarme Maestra Ara o Maestra Flor. Y por aquel lado está Fernando Gutiérrez. Para iniciar vamos a hacer un juego que nos encanta. Este juego es muy sencillo, es para que nos activemos y sí, y estar muy atentos ahora. Fíjense, Fer va a hacer un ritmo. Este ritmo es así. Cada que haga un silencio como ahora, tú allá en casa y yo acá, también en casa, vamos a gritar ¡Hey! ¿Cómo van a gritar? ¡Hey! ¡Eso! ¡Un, dos, tres y...! ¡Hey! ¡Muy bien! ¡Hey! 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 ¡Muy bien! Ahora, no solamente vamos a gritar, sino van a levantar las manos lo más alto que puedan. Pueden dar un salto muy alto. ¿Sí? Bueno, parados entonces. Y entonces cuando hagamos el G, brincamos muy alto. ¿Listos, listas? ¡Un, dos, tres y...! ¡Salto! ¡Hey! 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 ¡Uy! ¡Muy bien! Seguramente saltaste súper alto. Ahora, no solo vamos a saltar, sino, ¡sí! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo vamos a bailar? Como tú quieras. Yo tengo mis pasos. Te los voy a decir y si quieres me puedes seguir o si no, cuando esté la música, tú puedes bailar como quieras. Mira, uno de los pasos es barriendo. Hacemos como para un lado y para el otro. Otro es como un molinito. ¿Viste? Ajá, para un lado y para el otro. Otro es el de ranita. Para un lado y para el otro. O también este puede ser hacia arriba. Otro de los pasos también es el de el egipcio o la egipcia. Ajá, tiene su variante. O también esta otra. Ajá. Luego también puede ser el de la lavadora. ¿Viste? Ajá, bien. O podemos dar saltos como quieran. Ah, también podemos hacer este video. Ah, un lado y el otro. Un lado y el otro. ¿Sí? ¿Listos, listas? Si quieres me sigues. Si no, baila como tú quieras. ¿Bien? Un, dos, tres y... ¡Salto! ¡Hey! 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 ¡Muy bien! Ahora lo vamos a hacer en cámara lenta. ¿Listos, listas? Lento y... ¡Lento 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 y... ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Ay, le salió increíble! Ahora sí vamos a hacer este repaso de cierre de los temas que vimos en preescolar. Fíjense, uno de los temas que nosotros vimos fue el relato. ¿Te acuerdas? ¡Ay, sí! El relato es muy, pero muy lindo. Vamos a recordar qué es el relato. Dijimos que era una narración. Yo, por ejemplo, te estoy hablando, pero puede ser irte narrando algo, una narración estructurada, o sea, que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Por ejemplo, este era un niño que iba corriendo, 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 corriendo. No se fijó, cayó un charco y ¡ah! Se cayó. Eso podría ser una narración, un relato muy breve de sucesos. ¿Muy bien? Luego, la otra también nosotros veíamos en el relato que puede ser ficcional. ¿Te acuerdas? Yo te decía el ejemplo de que yo me transformaba en un león y hacía un rugido grande y iba corriendo y... O también te decía que puede ser con sucesos históricos y puede ser con sucesos reales. Entonces, puede ser sucesos históricos ya que sea de una nación, o puede ser del mundo, o de una ciudad, o pueden ser sucesos que te pasaron a ti. Yo les contaba la historia donde también iba a participar. ¿Se acuerdan? Le decía yo, maestra. Y luego a la hora de regresar me iba cayendo y ¡ah! ¡Ay! ¡No cuantas caídas! ¡Ay, sí! Seguramente tú también te has caído algunas veces. ¿Sí? ¡Ajá! ¡Sí! Pues entonces nosotros decimos que el relato es una narración estructurada que representa sucesos, cosas que pasan, que no suceden. ¿Sí? Y estos relatos pueden ser verbales, pero también pueden ser escritos. Seguramente tú ya estás aprendiendo algunas palabras muy lindas. ¿Sí? Seguramente ya sabes escribir tu nombre. ¡Sí! ¿Sabes escribir mamá? ¡Sí! ¿Papá? ¡Sí! Seguramente ya sabes escribir muchas cosas. ¿O estás aprendiendo a leer o escribir frases grandes? ¡Sí! Estás aprendiendo a lo mejor a escribir algunos relatos. ¡Mmm! Decíamos también que los relatos pueden ser algún suceso que te pasó. Por ejemplo, ahora que estamos en casa, el otro día me desperté. Y entonces me fui a bañar. Después desayuné. Y luego me puse a ver mis clases virtuales con SM y con la escuela. Ese podría ser un relato. ¿Sí? Tú puedes hacer relatos de tus animalitos, o de mamá, de papá. De tus juguetes también decíamos que puedes hacer un relato. ¿Te acuerdas? Uy, es un poquito calor. Por ejemplo, también podemos hacer un relato de... Y el sol se empezó a hacer más grande, más grande y más grande. Y entonces hacía que todo mundo sudara. ¡Ay! Pero ¿cuánto sol hace por acá? ¡Ay! Pero mira cómo estoy sudando. ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo dejar de sudar! Bien. Ese podría ser uno de los relatos que podríamos hacer. Bueno, ¿te acuerdas que nosotros vimos una imagen? ¡Sí! A ver, vamos a verla. Por acá. ¡Mmm! Donde nosotros vimos que había algunos niños... A ver, ¿qué les contamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y bueno, que había un dibujito de una niña, pero eran seis niños. Y que algunos tenían diferentes animales ahí. ¡Sí! ¿Te acuerdas? ¡Ay! Y ahí te fijas hay unas letras. Vamos a ver qué letra está por allá. Sí, está la D. La D mayúscula. ¿Recuerdas? Después la R. Luego la T y la R. La DR sería como la palabra dragón. ¡Sí! ¿Te acuerdas? Que también vimos sobre el dragón. O la TR, que sería de... ¿Qué hay ahí? ¿Ya viste? Que es un trébol. ¡Muy bien! ¡Mmm! Y también vimos sobre el tlacoyo. ¡Ay! ¡Qué rico los tlacoyos! ¿Te acuerdas que esta niña nos contó que... Y yo iba en el mercado. ¿Te acuerdas? Sí. Y que le llevaron un tlacoyo muy grande. ¡Ay! Y que la niña dijo... Yo me voy a comer este tlacoyo. Y entonces la mordé... ¡Jam! La mordé... ¡Jam! La mordé... ¡Mmm! 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 Y me acabé todo mi tlacoyo. Mi mamá decía... ¡Ay, hija! ¿Pero cómo puede ser posible que te hayas acabado ese tlacoyo? Pero yo me lo acabé completito. De ahí nos fuimos a la casa. Eso también podría ser... ¡Vamos por allá! Un relato que nosotros podemos crear. Un relato ficcional de personajes que nosotros vemos en alguna caricatura o alguna película. Nos puede inspirar también. O como te decía, puede ser algún relato de... En relación a papá o a mamá. Eso puede ser algún relato de un suceso real, de algo que a ustedes les pasó en alguno de estos días que han estado en casa. Luego, también nosotros recordemos que veíamos que podía ser por palabras, y como yo lo estoy verbalizando, o por escrito. Luego, otro de los temas que nosotros vimos también fueron los trabalenguas. ¿Te acuerdas? ¡Sí! Estuvieron divertidísimos. Nosotros vimos que los trabalenguas son frases o textos breves que combinan sonidos similares para dificultar un poco la pronunciación en voz alta. Entonces, podían ser palabras difíciles de pronunciar y que siempre se proponen como un juego. ¿Te acuerdas? A nosotros nos encanta jugar y seguramente a ti también nosotros sabemos que te encanta jugar. Ahora, ¿te acuerdas que nosotros vimos Pepe Pecas? ¡Sí! ¿Quieres verlo nuevamente? A ver, vamos a ver. Por acá. Y tenemos. A ver, dice Pepe Pecas. Vamos a... Tú lea allá en casa y yo leo acá. ¿Bien? Si no lo sabes todavía leer tan fluido, repite junto conmigo. ¿Bien? Entonces, Pepe Pecas pica papas. Ahora, juntos, Pepe Pecas pica papas. Muy bien. Luego sigue. Con un pico. Sí, con un pico. Así. Con un pico. Pepe Pecas pica papas. ¿Viste? A ver, vamos a decirlo corrido. Pepe Pecas pica papas. Con un pico. Con un pico. Pepe Pecas pica papas. A ver, ahora tú, juntos. Un, dos, tres. Y Pepe Pecas pica papas. Con un pico. Con un pico. Pepe Pecas pica papas. Muy bien. A ver, a ver. Que se vaya para allá. Y ahora vamos a intentar decirlo súper rápido. ¿Están listos? ¿Listas? Pepe Pecas. Uy. Muy bien. Uy, seguramente te salió increíble. Y si no, pues muy fácil. Hay que practicarlo. Recuerda que todo lo que nosotros practiquemos después nos va a salir súper, súper, súper bien. Entonces, para eso es muy importante hacer nuestros ejercicios con la lengua y con la voz. A ver. Vamos a hacer. A ver todos. La lengua ahí. Muy bien. Podemos mover la lengua en el paladar. Y así. Luego que hicimos estos ejercicios, vamos practicando nuestros trabalenguas para poco a poco, que poco a poco nos vayan saliendo cada vez más rápidos. Podemos jugar con lento, como el juego del inicio, y rápido. Lento y rápido. ¿Sí? Nosotros también vimos, aparte de los trabalenguas, las adivinanzas. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Uy. Las adivinanzas a nosotros nos encantan. Recordemos que las adivinanzas son textos a partir de juegos de palabras, descripciones o comparaciones que ocultan algo con la finalidad de que sea descubierto. ¿Te acuerdas? Ajá. Es como si fuera un acertijo o un misterio. Entonces nosotros escuchamos y tenemos que adivinar. ¿Te acuerdas? Nosotros vimos una que era la de Jito pasó por mi casa. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Que era Jito pasó por mi casa. Mate le dio la razón. Al que me lo adivine, le daré un regalo panzón. Sí, ¿te acuerdas? Era el Jitomate. Muy bien. Nosotros también vimos otras adivinanzas. Y ahora también vamos a crear nuestra adivinanza. ¿Te acuerdas que ese día también creamos? A ver, nosotros también la otra que vimos era la de... A ver, vamos a recordar y dijimos, soy chiquito. Chiquitito, chiquitito. Puedo nadar. Vivo en los lagos. Y también en el mar. ¿Te acuerdas? A ver, repite conmigo. Soy chiquito. Puedo nadar. Vivo en los lagos. Y también en el mar. ¿Qué es? ¿Ya sabes? Sí. Escríbelo en tu cuaderno. Si no viste aquella sesión, no la viste o no recuerdas qué era, a ver, te vamos a dar cinco segundos para que escribas en el cuaderno. Y dice... Lo voy a repetir una vez más. Soy chiquito. Puedo nadar. Vivo en los lagos. También en el mar. Y dice... Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... ¿Ya sabes? Sí. Es el pez. Muy bien. Uy. Me encanta que son súper hábiles para las adivinanzas. ¿Te acuerdas que nosotros vimos también otro diferente que decía? Ahora nos está dando mucho. Dice... Te doy calorcito. Soy redondito. Salgo tempranito. Y me escondo tardecito. Uy. Ahora nos está dando mucho calorcito. ¿Viste? Sí. A ver, vamos a repetir por si no te acuerdas. Si sabes, ya, y te acuerdas, escríbelo en el cuaderno. Si no te acuerdas, vamos a poner mucha atención. Dice... Te doy calorcito. ¿Qué nos da calorcito? Recordemos. Soy redondito. Pero que nos dé calor y sea redondo. Luego, salgo tempranito. En las mañanitas nosotros nos podemos asomar por la ventana. ¿Se acuerdan que se asomaron por la ventana para ver? Y me escondo tardecito. ¿Quién soy? ¿Ya sabes? ¿Sí? A ver, los que no saben tanto, o los que ya lo saben muy bien, los que no recuerdan también, les vamos a dar cinco segundos. Y dice... ¡Cinco! ¡Redondito! ¡Cuatro! ¡Da calorcito! ¡Tres! ¿Te puedes asomar por la ventana para ver qué es? ¡Dos! ¡Sale tempranito y se esconde tardecito! ¡Uno y...! ¡Ya sabéis! ¡Sí! Es el sol. ¡Uy! Muy bien. ¡Uy! ¿Te acuerdas que también hicimos la otra adivinanza que era la de la cuchara? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¡Mmm! Esa estaba muy, muy rica porque hablaba sobre la sopa. Nosotros dijimos que podríamos hacer nuestras propias adivinanzas. Por ejemplo, si quisiéramos que adivinaran qué es el perro... A ver, vamos a ver las características del perro. Por ejemplo, podríamos decir... ¡Tiene cuatro patas! Es muy peludo, naricita fría y ladra muy fuerzudo. ¿Qué es? ¿Ya sabes? ¿Sí? Tiene cuatro patas. Es muy peludo, naricita fría y ladra con mucha fuerza, muy fuerzudo. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Sí! Es el perro. Bien, pues yo ahora te voy a dejar una tarea para que tú las adivines en casa. Le puedes preguntar a mamá, papá, o tú solo, abuelito, abuelita, tío, tía. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlas por este lado. A ver, por acá. Nosotros ya hicimos una ahora y también la otra vez, que era la del jitomate, que es la número dos. ¿Vieron? De estas que están acá. Nosotros vamos a ver la uno. Recuerda que si todavía no sabes leer muy bien, acompáñate de papá, mamá o algún adulto que te ayude a leer todas las frases. Ahora la vas a repetir conmigo. Si tú ya tienes ahí el cuaderno y quieres contestarla de una vez, puedes hacerlo. Si no, te las dejo de tarea. ¿Bien? Entonces son orejas largas. Rabo cortito. ¿Sí? Corro y salto. Muy ligerito. ¿Otra vez? Orejas largas. Rabo cortito. Corro y salto. Muy ligerito. ¿Ya lo sabes? Ahora, la siguiente que es la tres es largo y finito. Ajá. A ver, ¿qué es largo y finito? Como un palito. Ajá. Que en el papel se queda. A ver, en el papel, ¿qué podría dejar su huella? A ver, a ver, vamos a leerla nuevamente. Y dice, largo y finito. Ajá. Como un palito. Ajá. Dice, deja su huella. Ajá. Antes lo saltó. Tiene alma negra, deja su huella. Ajá. En el papel se queda. ¿Ya sabes? Estas son de tarea para que las contestes en casa. Y también, ya que las hayas contestado, se las puedes hacer estas adivinanzas a papá, mamá, tío, tía, abuelito, abuelita, para ver si contestan bien. También la del jitomate puedes hacerla. Y puedes inventarte otras, de gatos, de pedos, como inventamos ahora, de tus muñecos o de lo que tú quieras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos. Nosotros vimos sobre el relato, que es una narración estructurada, en la que hay sucesos. Nosotros vimos también el trabalenguas, que son palabras o frases difíciles de pronunciar. ¿Sí? Son textos breves. Y nosotros vimos también la adivinanza, que son acertijos, es un misterio. Son textos a partir de juegos que nos ocultan algo. Pues muy bien. Hoy les mando muchos besos y muchos abrazos a todos. Espero que se les estén pasando muy, muy bien en su casa. Recuerden, yo soy Araceli Flores. Pueden llamarme Maestra Ara o Maestra Flor. Por aquel lado está Fernando Gutiérrez. Y para despedirnos vamos a hacer el baile del inicio. ¿Están listos, listas? Todos parados y paradas. Muy bien. Y vamos a bailar. ¡Un, dos, tres y! ¡Muy bien! Muchos abrazos y muchos besos para SM, para todos ustedes, para todos los niños y niñas de preescolar. Esperamos que se les estén pasando increíble. Y recuerden, pónganse a jugar, a divertirse, a crear relatos, a crear adivinanzas. ¡Sí! Y a crear trabalenguas. ¡Nos vemos!